Os voy a hablar de la artemisa animal que está de moda ahora. Es el Qinghao de los chinos. Es una planta que viene de China. Mucha gente la llama artemisia. Cuando buscas vellos sobre artemisia, te saca esta planta. Pero artemisia es el nombre del género. Es decir, dentro del género hay muchas especies. Y muchas veces la gente toma, por ejemplo, en un vivero, pide artemisia y le va a dar otra especie. No tiene nada que ver con esto. No hay que evitar que la artemisia anual tiene propiedades medicinales. Y cada especie tiene propiedades diferentes. Hay que evitar siempre artemisia anual. Además, es la única verde. Ahorita hay que tener color gris como aquella. En el que es gris, no es. Es ajenjoa. Absente. Ahora, es también una palacea. Esta planta ya la tengo desde hace 20 años. Y antes de estar de moda como actualmente, se utilizaba sobre todo para luchar contra la malaya. La malaya se cultiva mucho en África por culpa de la malaya. Hay un vivero en la costa del Marfil, creo, que cultiva solamente esta artemisa. Justamente para fines medicinales. Bueno, es una planta fácil de cultivar. Se hace muy fácilmente desde semillas. Como es una planta teóricamente anual, se siembra en primavera, se repica en macetas pequeñas o directamente en tierra. Y en otoño, en verano, en otoño, empieza a florecer y al final del verano, en otoño, produce semillas. Y ya está. Esta es una planta que casi se siembra sola. Casi todas las plantas requieren sol. Lo importante es que la tierra no se seque. O sea, mantiene la tierra fresca. No mojada. Fresca. Justo el mínimo de agua. Y ya está. Y poco abono. Abono siempre muy poco. Porque una planta, cuanto más sufre o de hambre o falta de agua, cuanto más produce no alimentos, sino materias, más vitaminas, más fuerte. Es más fuerte en cuanto al sabor y al contenido de plantas minerales y vitaminas. En general. Todavía no he visto un estudio que habla de la asociación de la artemisa normal con otras plantas. Pero no es invasiva, o sea, se puede plantar con más plantas o más hortalizas. Pero no he visto todavía si existe un experimento sobre la asociación de plantas con la artemisa. No he visto. Bueno, siempre como la moringa, hojas frescas. Es que lo bueno de comer las hojas frescas es mejor que infusión. Para infusión el calor destruye siempre parte de las propiedades. Entonces lo ideal es hacer una infusión frío, o sea, una vacilación. Se mete en agua fría toda la noche y en la mañana se puede tomar. A mí, como no me gusta mucho el sabor amargo, le uso hojas de stevia para endulzar un poco la chisada. Pero así, pues, comer cruda, mejor. Cruda, enmezcada, ensalada o un plato de verdura, aunque se cocida, esas hojas pícatas frescas, ideal. Dos o tres pizcas de hoja picada es suficiente. Pues, porque dos o tres hojas se pican y es hecha al plato de verdura cocida. O la ensalada. Ya está. Ya está. No, eso es Andrea. Ay. Eso también. Agro. Ay. 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 Ay.